Las roces detrás del cristal Reflejan que aún me amas No puedo seguir si no estás Dame otra oportunidad Hecha que lo cobré hace ratito Quiero gastarlo todo contigo No importa lo que quiera te lo doy Money me persigue a dónde voy Hecha que lo cobré hace ratito Quiero gastarlo todo contigo Hoy a escondida te voy a buscar En la fiesta nos vamos a bailar Como tú lo mueves yo sé que es natural Tienes buen futuro, te miro besos atrás De mi gente al cuarto que es hora de conversar Yo sé que tú esperas lo que te voy a adaptar No me dejo a saciar Las ganas excesivas de sentirte siempre acá No quiero que te vaya No, 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 no Cautivarte Ahí demostrarte Lo que me dejaste Cuando me besaste Era tu marca Tú me marcaste Ahora he sellado Tú eres mi gran parte Hecha que lo cobré hace ratito Quiero gastarlo todo contigo No importa lo que quiera te lo doy Money me persigue a dónde voy El cheque lo cobré hace ratito Quiero gastarlo todo contigo Hoy a escondida te voy a buscar En la fiesta nos vamos a bailar Mueve ese cuerpo mueve Que yo tengo ganas De llegarte por atrás Nadie va a detenerlos Solo tomaremos Y no dejaremos llevar Cautivarte Ahí demostrarte Lo que me dejaste Cuando me besaste Era tu marca Tú me marcaste Ahora he sellado Tú eres mi gran parte Arroces detrás del cristal Reflejan que aún me amas No puedo seguir si no estás Dame otra oportunidad El cheque lo cobré hace ratito Quiero gastarlo todo contigo No importa lo que quiera te lo doy Money me persigue a dónde voy El cheque lo cobré hace ratito Quiero gastarlo todo contigo Hoy a escondida te voy a buscar En la fiesta nos vamos a bailar Ey, Pidaliri Ey, sí The bad prince, yo Time is money, baby Ey, que no fuimos viral El que te va a dar flores, baby Let's do El que te va a dar flores, baby ¡Tú eres mi gran parte, baby! La frota, llena la frota, ya La frota, llena la frota El que te va a dar flores Traigo atrás Gracias.